No todo lo que brilla es oro. En el mercado del día de hoy, hablando de filos, podemos ver el nuevo esto, la nueva lo otro, esto, 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 esto y muchísimo hype alrededor de, en la industria, alrededor de los filos, llámese cuchillo, llámese navaja, etcétera, materiales, ¿verdad? Sin embargo, y hablando aquí, aquí quiero mostrar un poco, se ve la evolución, no tengo otro de, lo dejé esta en otra parte, pero bueno, del diseñador Ray Lacónico, donde este fue sumamente importante, este modelo fue sumamente importante en la carrera de Ray, el Kaiser Géminis. La versión Premium, que muchos conocimos, yo la conocí cuando recién estaba saliendo, así como otros modelos de Ray, pero precisamente en titanio y en acero S35BN. Esta es la versión Vanguard, la versión más económica, con diferentes materiales. Uno de los aspectos es que es más ligero, y eso me encantó, me encantó este modelo. Si no han visto primeras impresiones, vayan a verlo, lo mismo que la Centauri y la Sirio, dos estrellas, una constelación. Podemos ver elementos, detalles que conserva Ray, ¿verdad?, a lo largo de su trayectoria en estos tres modelos, pero uno de esos es la simplicidad, ¿verdad?, la elegancia estriba en la simplicidad, decía mi bisabuela, y dice mi madre. Menos es más, y en este caso creo que son excelentes, excelentes ejemplos de ello. Más en un mundo donde el hype, donde la nueva esto, la nueva navaja que sale prácticamente todos los días, el nuevo drop, el drop urgente, etcétera, etcétera, sí, efectivamente, hay buenos modelos nuevos allá afuera, definitivamente. Pero ojo, como dije al empezar este video, no todo lo que brilla es oro, esto toma tiempo, esto toma experiencia, esto toma muchas cosas de las que olvidamos mencionar, de las que olvidamos hablar. Sí, híjole, hay mucho hype, hay muchos bocones, ¿verdad?, que se saben vender, pero no todo lo que brilla es oro. Y de ahí, también, en el pasado, encontramos joyas como esta, joyas que se actualizan, que se rediseñan, ¿verdad?, y que siguen siendo excelentes herramientas. Y bueno, podría pasármela jugando con esta navaja, y ya saben que yo no soy de gatillo, yo no soy tanto de flipper, y sin embargo, yo creo que este es el flipper, uno de los tres flippers que más me han gustado, ¿eh? Ahí hay que pasar el detent, el riel de retención. Excelente, excelente navaja, tanto utilitaria como con sus detalles estéticos, ¿verdad?, que van allá, van más allá de lo utilitario, así es que aquí ya podemos ver esos aspectos todavía más desarrollados, ¿verdad?, más maduros, y que le ha tomado su buen tiempo al buen rey, alrededor de 10 años, y si ven sus otros modelos, se van a encantar también. Tiene cosas que, por lo menos para mí, valen, valen mucho, y que son de esos diseñadores que tengo en mente, que no se me olvidan, ¿verdad?, así como muchos otros, pero que se puede ver una evolución, se puede ver, aparte, no sólo en su calidad, sino, y aquí hacemos un lado por un momento las marcas, las marcas, pero el buen gusto, porque eso es algo que no se adquiere de la noche a la mañana, así es que es una cuestión sumamente compleja, pero que sí se puede apreciar en estos modelos, y que no, si bien no hay tanto hype, ¿verdad?, porque hay mucho más hype en otros modelos, que hay allá afuera, este, por ejemplo, recibió menos hype, y es una excelente, excelente navaja y de cera, una chulada de elegancia, y de buen tamaño, ergonómicamente, chulísima, y hasta con detalles, de, de titanio, y de cobre, con una excelente acción, bueno, bueno, hay mucha desinformación allá afuera, y quise hacer este video para, tengo la fortuna de tener estos tres modelos de Ray Lacónico, y, en fin, quise compartir esto para que puedan escuchar esta versión, que puedan verlo, ¿verdad?, ya que no, no lo podemos experimentar físicamente, como quisiéramos, entonces, YouTube es la manera de poderlo hacer, así es que, recuerden, y, y con esos dichos, ¿verdad?, que muchos de ellos siguen siendo muy vigentes, así como la Géminis, no todo lo que brilla es oro, y, es importante, más, cuando hablamos de, de economía y demás, tratar de ser un poco más asertivos, en lo que compramos, ¿no les parece?, espero leer sus comentarios, profesor EDC, fuera.